Espera, tenemos que ir a la policía. ¿Qué? ¿Por qué? Quieren matarte. ¿Quién es? María Eduarda, su marinobio o lo que sea. Me lo ha dicho. Lo tengo todo grabado aquí. Ay, Iván, ¿estás seguro? Segurísimo. Clarita. No sabía que tenías visitas en tu tienda. Hola, coleguita. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Iván. Qué bueno ver a toda la familia Gamarrera juntita. ¿Cómo sabe mi nombre? Realmente pensaste que podías engañarme. ¿Tú pensaste que esto iba a ser como una película con Leonardo DiCaprio en la que por ponerte un traje e imitar un acento yo iba a caer? ¿Ustedes quieren matar a Clara? Ey, un momentito, compañerito. Un momentito. Nosotros no queremos matar a nadie. ¿Acaso me ves borracho? ¿Te la creíste toditita? Así como yo te hice creer a ti que nos habías convencido de que eras Ibsen Cruzado. Y eso es lo que haría cualquier empresario con dos dedos de frente. Te googleé, te busqué en internet, en Indecopi, en Infocorp, en la reniec y un largo etcétera. Así es. Nosotros estábamos buscándote, no aparecías por ningún lado, así que sabíamos que había gato encerrado. Mi señora contrató unos agüesos para poder seguirte. ¿Te queda claro o tengo que hacerte un dibujito con chisas de colores? Señores comerciantes, si quieren mandar a alguien a espiarme, contraten actores profesionales, no gente salida de un basural. Nosotros no sabíamos nada. Iván, ¿qué has hecho? Este tipo confesó que quiere matar a Clara. Eh, que quede bastante claro. Nosotros no queremos matar a nadie, porque no somos asesinos. En cambio tú, si eres un estafador. Ayer legalizamos una declaración en notario diciendo que sabíamos que eras un cubano bamba y que íbamos a asustarte diciendo que íbamos a matar a tu novia. Clara, Iván, ¿por qué no dijeron nada? Clara, ¿tú crees que yo, que yo he llegado hasta donde estoy por tragarme cuentos? Me dan pena. Siento compasión por ustedes por intentar engañarme. Nosotros lo hicimos porque usted quiere destrozar nuestros negocios. Yo no quiero destrozar nada. ¿Acaso no te ofrecí un puesto en mi compañía? ¿Un puesto para que trabajes con mi equipo ganador? ¿Qué? ¿Vas a trabajar con ella? Por supuesto que no. Señora, mejor por qué no nos vamos, ¿eh? Ya me aburrió esta conversación. Sí, principito, tienes razón. Señores, miren bien a la gente con la que trabajan. Gente intrigante, gente mentirosa y torpe hasta la medula. Claro. Esta mujer siempre lo supo todo. Siempre lo supo todo. Y nosotros no sabíamos nada. Tenemos que hablar. Gracias. Gracias.